Ranaísima Ranaísima Kuvilo Pandami Tuké Yumdukano Ako Susyum Jenimo Panamangeltu Muvilo Manga Manga batu shun e jali Në shtu ladia utarmi Romni Ajoj mange Botmali Manga batu shun e jali Në shtu ladia utarmi Romni Ajoj mange Botmali Manga batu shun e jali Manga batu shun e jali Manga batu shun e jali Ma misa y tu Su cabristal Que moviló Pandaciana Te valen ya Duinca y quiero Ni tú tenió la te Te no me eslera Mami si tú Sou cabrista Que moviló Pandaciana Te valen ya Duinca y quiero Ni tú tenió la te Te no me eslera Mami si tú Nga batu shu Njali Nështu ladia U tërmeron No me eslera Mami si tú Nga batu shu Njali Nështu ladia U tërmeron Mi No me eslera Nga batu shu Ngi Gracias por ver el video.